Buen guitarro, mi gran cantor, Bastillo Mago, un oriental para los amigos, un servidor, y para su vaina no tiene igual, con su franqueza y corrección, ventas y amores, supo ganar, no hace nada banco, para el favor, y se presenta una ocasión de sombrerito paucosado, y bajo el brazo su palacá, Bastillo Mago, Bastián Poblau, alguna pena para olvidar, armonía en su chávame, allá en corriente es muy popular, en homenaje a don Luis Garay, canta bañero, canta cabal.